Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa traído desde la Universidad de Montemorelos. Bienvenidos a este programa presentado por la Universidad de Montemorelos. México es un país bastante hermoso. México es conocido como un país por su belleza. Y en este país nació la Universidad de Montemorelos. Y es en este país que la Universidad de Montemorelos fue nació. Una universidad pionera dentro del país latino hablante. Una universidad que pioneró la forma de educación en los países latinoamericanos. Desde México, de la Universidad de Montemorelos, El Grupo Emanuel Esta Tarde Con Ustedes. Esta tarde, el grupo de cantando, Emanuel, está con nosotros esta tarde. La Universidad de Montemorelos 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 La Universidad de Montemorelos